La Prensa.mx presenta para beneficiar a una población de 10.452 habitantes. Esta obra se construye por el gobierno del estado, el gobierno federal y el gobierno municipal. Los terrenos que el municipio ha aportado para estas obras. Ya está prácticamente terminada, estamos equipando la obra y ya está casi lista para empezar. Gracias. Le agradezco aquí al doctor Mario Sáenz. Se apurra a todos ustedes. Saludos, ¿cómo están? Bien. Hemos querido aplachar por parte del Ayuntamiento de Reynosa y les invitamos aquí al doctor Mario Sáenz, jefe de la jurisdicción sanitaria, la cuarta, con la data bonitas con cabecera aquí en Reynosa. El de venir a constatar el avance, guardan las obras de los nuevos centros de salud que se están ubicando aquí en Reynosa. El año pasado, por solicitud de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Tamaulipas, solicitó al Ayuntamiento nueve terrenos, uno de ellos fue este, para construir nueve centros, ocho de ellos, ahorita estamos haciendo un recorrido en cuatro de ellos, ya están realmente físicamente terminados, ya equipados. Vamos a insistir por el doctor Sáenz, por un servidor, por un gobernador del estado, por el Secretario de Salud, para que, ojalá que en el mes de mayo, junio o más tardar, ya se ponga en funcionamiento. Entonces, el día de hoy estamos haciendo un recorrido de supervisión de obras, de constatar el avance de las mismas, para ver si ya están listas, empezar a pedir, ya de que se recibe personal correspondiente, y ya se brinde un servicio importantísimo, como es el servicio médico, más cercano a sus comunidades.